Pido perdón también por la parte que me toca si entraron los militares en televisión. ¿Los viste? Sí, ya lo creo que sí. No, quiero decirte que sí que me parece interesante por varias otras razones también. Por ver qué fácil es falsificar la historia. Es una de las cosas que yo he descubierto con más estupor en los últimos 20 o 25 años. Cómo ha aparecido una línea de pensamiento que de pronto se ha dedicado a falsificar la historia que hemos visto. La están construyendo delante de nuestros ojos con la mentira. Por tanto, eso me parece interesante también. La necesidad de que haya información verdaderamente exacta y solvente para que no se construyan ficciones que son muy fáciles de construir. Eso me parece que no está mal que se señale. Garbine, ¿qué te parece que hasta el año 2031 algunos documentos del 23F no puedan ser consultados? Bueno, a mí los secretos de Estado no me gustan en general. Creo que la ciudadanía tendría que tener, tendríamos todos los ciudadanos que conocer en realidad las cosas que ocurren, por muy dramáticas y muy graves que hayan sido y particularmente cuando son hechos, acontecimientos que han tenido tantísima influencia en nuestras vidas. Y en ese sentido creo que debiéramos de verdad conocer absolutamente todo lo que ocurrió sin perder un solo detalle. Eduardo, tú has estado al frente de un ministerio como el Ministerio de Defensa. Tú desde ese puesto igual podrías haber tenido acceso a según qué documentos que otros ciudadanos no tienen acceso. ¿Te parece bien que se siga manteniendo el secreto, bueno en este caso, de documentos sobre el 23F? Vamos a ver, el que haya un periodo de reposo, de tranquilidad de los documentos no me parece mal, depende cuáles. Yo creo que lo dice alguien al final. Que se pueda hablar de eso con cierto sentido del humor, cierto sentido de broma, me parece que es una buena cosa. Que se pueda hablar de eso.